Con todo el cariño, dándole la gracia a Dios, porque 500 años de bachata, imagínate. ¿Cómo usted ve la bachata? De hoy en día. De hoy en día, como la de Romeo Sando, que la ha llevado a un público que nadie se imaginó que iba a llegar. Gracias a Dios, que darle gracias a Dios, porque francamente, tú sabes que yo fui que inventé la bachata. Son 500 años de bachata. Si hoy está Romeo, Antonio Sando, es que sí. Sí, gracias a Dios. Te fui que inventé esto. Como bachatero, muchas personas entienden que no hay un delego, que no hay un delego, que no hay un lefonete nuevo. Aparte de Romeo, no hay que han salido más de lefonete nuevo. Sí, están saliendo muchos muchachos jóvenes ahora. Y ahí tenemos que seguir estudiando y cantando letras bonitas para que la bachata siga rumbo al futuro, 500 años. ¿Qué usted espera de la música urbana? Bueno, todo es el público.